Tú no te preocupes que Santa tiene mucha imaginación y vas a ver qué es, ¿ok? Ok Sonó el timbre ¡El zombie, el zombie! ¿Qué pasó Karim? Viene corriendo Karim, ¿qué pasó? Papá, mamá es un zombie ¿Un zombie? ¿Listo para derrotar al zombie, Karim? ¡Listo! Chicos, es un nuevo video de zombie, mi escuela ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la carta santa ¡Sí! Ya estamos a nada de que llegue Navidad, ¿verdad mamá? Ya estamos a bien poquitos días, estoy súper nerviosa Y tenemos que tener listo, ¿qué Karim? La carta La carta a Santa Claus, ya tiene que estar lista De hecho ya la deberían tener, pero si no, sigan estos pasos porque son muy importantes Hay tres puntos muy importantes que debe tener una carta para Santa Claus El primero de ellos es darle el saludo a Santa Claus Por ejemplo, querido Santa O Santa, como ustedes le quieran poner O papá Noel, no sé cómo le dicen en su país Tienen que ponerlo al principio Después, ¿qué debe tener Karim la carta? La carta tiene que tener un dibujo para que Santa piensa lo que tiene que dar Debe tener los regalos que deseamos Y hay que poner, es muy importante poner varias opciones Porque a veces Santa no puede traer exactamente lo que queremos Pero pues nos puede traer algo muy parecido O darle varias opciones, ¿verdad? Así es Y por último tenemos que colorear la carta Y dejar en el día de Navidad un platito con galletas Más o menos como el que tenemos aquí Aquí ya tenemos nuestro platito para las galletas Y un vasito para la leche Y un vasito también Y un vasito con leche porque ese Santa sí es muy tragón, ¿eh? Nosotros hemos impreso ya unas hojas decoradas Si ustedes no tienen impresas, las pueden decorar manualmente, ¿verdad? O con su libro lo recortan Muy bien Y una hoja de cuaderno también, ¿verdad? ¿Y tú cómo lo vas a hacer, Karim? No sé, con el iPad Karim lo va a hacer de una nueva forma Que es con el iPad Él va a escribir la carta Y después la vamos a imprimir, ¿no? Ok, muy bien O se la enviamos por correo, Karim Por email Es de las dos formas, ¿no? Se la vamos a enviar por mail Y se la vamos a imprimir Para que no haya falla Para que llegue A ver, entonces vamos a comenzar a hacer las cartas ¿Qué les parece? Muy bien A ver, Karim ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir Santa Muy bien Primero, el saludo Karim está escribiendo Santa O San Muy bien Muy bien Qué bonita letra, Karim Muy bien Santa Sonó el timbre Sí, ¿quién será? ¿Quién será, Karim? No sé ¿Sabes qué? ¿Qué? Ve a ver, asómate ¿Quién iba a venir? Pues yo que sepa a nadie Asómate al timbre de la cámara El zombie, el zombie ¿Qué pasó, Karim? Viene corriendo, Karim ¿Qué pasó? Papá, mamá es un zombie ¿Un zombie? ¿Qué? ¿Seguro? No es cierto ¿Y cómo es? ¿Cómo hace? Es como muy feo ¿Muy feo? Pero, Karim, ¿cómo vamos a hacer para derrotar a ese zombie? Yo sé, recuerda que todos los revoltingen ¡Es cierto! Bueno, tienes la Revoltinator, ¿verdad? Sí ¿Vamos por ella? Sí, vamos Vamos a derrotar a ese zombie Chicos, con la Revoltinator vamos a derrotar a los zombies ¡Sí! Chicos, la voy a preparar ¡Wow! ¿Listo para derrotar al zombie, Karim? ¡Listo! ¡Papá, ayúdame, papá! ¡Vámonos! ¡Te ayudo! ¡Corre! Ok, Karim, esto va a ser un trabajo en equipo, ¿ok? Ok ¿Ves las casas que están allá? Sí Vamos a tener que cubrirnos, ¿entendido? Entendido Una, dos ¡Tres! ¡Vamos! Karim ¡Mande! Con este lanzador de NERV vamos a derrotar al zombie, ¿ok? Ok, ok Recuerda que tenemos allá una trampa para zombies, ¿la ves? Sí Tú me vas a ayudar Yo voy a apuntar y tú vas a lanzar, ¿entendido? Entendido Muy bien Karim, ¿estás en posición? ¡Sí! Ok, Karim, lanza, lanza, lanza ¡Vamos, vamos! ¡Uy, casi! ¡Vamos, vamos! ¡Casi lo tenemos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Eso es! ¡Casi lo tenemos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otro más! ¡Lo tenemos, papá, lo tenemos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Bien! Chicos, esta me necesita una NERV ¡Guau, Karim! ¡Eres todo un ERFENIAL! Karim ¿Dónde? Pues hemos derrotado al zombie Y ahora, ¿qué te parece si practicamos un poco por si vuelve a llegar? ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, oye, hay que terminar las cartas, ¿eh? ¡Sí, corre! ¡Vámonos! 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 Chicos, hemos terminado con el zombie y estoy cansado ¿Descansado? Ajá Pues para descansar, ¿qué te parece si terminamos las cartas? ¿Sí? ¡Sí! Ya aquí en la tranquilidad ahora, ¿sí? Espero que ya no nos interrumpa otro zombie Yo creo que ya no, yo creo que ya no Vamos a terminar con esto y les enseñamos cómo quedaron ¿Y qué es lo que le vas a encargar a Santa Claus, Karim? Un huevo de dinosaurio que le hemos grabado creo que antes en el video Ah, ya sé cuál, sí, sí, sí Un video que nunca subimos Un video que nunca subimos de unos huevitos que les echas agua y como... A los días se revienta y sale un dinosaurio Ajá ¿Y qué más le vas a pedir a Santa Claus? Y también un zorro de peluche Ok, muy bien, pues entonces tenemos que dibujar un huevito de dinosaurio y un zorro de peluche Muy bien, Karim, entonces ya tenemos los regalos identificados y vamos a dibujarlos Tú no te preocupes que Santa tiene mucha imaginación y vas a ver qué es, ¿ok? Ok Listo ¿Así? ¿Así? Seguro que va a entender que ese es un huevo, Karim Sí ¿Sí? Bueno, si tú lo dices... Ah, bueno, ahí ya se entiende un poco más, ya se está rompiendo Entonces ya ha quedado el zorrito de peluche y el huevo, ¿verdad? De dinosaurio Sí Oye, pero ¿cómo te has portado? Bien ¿Seguro? Seguro Porque acuérdense que hay que portarse muy bien, ¿verdad? Sí Ahora faltan nuestras cartas, ¿tú qué vas a pedir? Yo voy a pedir... Ay, pues la verdad no sé ¿Qué puedo pedir? ¿A los papás también les trae? Pues espero que sí A ver si no los trae carbón Ya sé, a luego los trae carbón No, le voy a decir, tráeme lo que tú quieras menos carbón Yo creo que voy a pedir unas gorras nuevas Porque ya les... Porque ya usé mucho las mismas Y hacen de ver aburrido de estas Sí, ¿verdad? Yo voy a pedir una cafetera porque me gusta mucho el café Bueno, entonces vamos a nosotros a escribirlo Y a ver... A ver si no lo trae He terminado mi cartita para Santa No soy el mejor dibujante como pudieron ver Pero yo creo que se entiende que quiero una gorra nueva A ver si Santa me la trae Pues listo chicos, he terminado mi carta Así que ahora es momento de ponerla en el pino O puede ser también en una bota Sí, si tienen bota de Navidad La meten en la bota Vamos a doblarla para ponerla en el pino Vamos a doblar la cartita Karim, tú dobla tu iPad ¿Qué? Ah, no se puede A Karim se lo vamos a imprimir De hecho ya mejoró su dibujo, eh Ya lo mejoró bastante Ya tengo mi carta para Santa Claus Yo también ya tengo la mía Enseñala Karim ¡Qué padre! ¡Órale! Quedó mucho mejor, eh Pues ahora sí, a ponerla en el pino, Karim Sí Chicos, ya ponemos las cartitas Sí, ahora que no vamos a que esperar A que llegue la Navidad Sí Ya estamos todos listos Ya está todo preparado Así es que A contar los días ¡Sí! ¡Sí! Pues hasta aquí dejamos el video Y nos despedimos ¡Bye! ¡Bye!